oye y entonces ahí comencé a usar mi voz y yo antes siempre de hacer cualquier programa a lo que voy es que es importante decirlo porque la voz es ineludible en cualquier parte del mundo profesores, maestros, la mayoría de los profesores y maestros no saben hablar, no usan el diafragma se pone disfónico al momento, es más, tengo como 6 locutores aquí ya veo que se ponen disfónico apenas salen del estudio porque no saben usar la voz oye eso es como los cantantes que cuando están en concierto, bueno antes porque ahora mismo no hay cuando están en concierto salían afónico, es afónico o disfónico? disfónico, si salían disfónico porque no saben, oye le puedo cantar por ejemplo una canción por ejemplo que tiene un alto de que que seas muy feliz estés donde seas cariño, no importa que llegas no vuelvas jamás conmigo tu parte, cuando tú vayas y te coges la parte deseo mi amor, esta que viene que sepas también que te amo, que no te olvide, que nunca podré, te extraño, que seas muy feliz, que encuentres amor mi vida, que nunca jamás te digan adiós un día perdóname mi amor, perdóname mi amor, por todo el tiempo que te ame, te hice daño teme de más y fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pegando, que seas muy feliz, que seas muy feliz, que entres que yo te sigo amando lo que no, ah ah ah, ah ah, ah ah, ah ah a la voz sí, ese usas muy feliz, entonces eso es tolerar la sapiencia educativa de la voz, de tu trayectoria, de hablar, de hacer programas yo hice 24 años tordo, papito en Barrasa que ahora esas cosas como animador del espectáculo de su carne ese era tordo porque ahora llaman tordo a esa la música típica no, le llaman tordo a ese andamio de hierro que hacen en la cinta eso no es tordo tordo es un hecho de madera dos pies de altura entablado completo, todo de madera dos casetas para la orquesta nacional internacional, grande eso es un toto ¿a qué experiencia guarda eso? como no, tengo por ejemplo lo voy a decir ahora es buena pregunta, casi nunca había dicho esto la primera vez que viene Cortijo y su combo vino con Ismael Rivera lo presenté, nadie sabe dónde fue la primera presentación de Cortijo y su combo que luego es el gran combo eso fue en el teatro central el teatro central se llenó a capacidad y el cigarrillo lo voy a decir porque ahora no existe ya el cigarrillo LM Liger Tatanmayer me contrató para presentar ese fue Tonifergo el difunto ese maravilloso cubano que le dio vida a la publicidad esa era publicitaria yo no entiendo cómo las publicitarias pasan unas dejan pasar nada y filtro entonces yo tenía que presentar así obligante señoras y señores el cigarrillo LM presenta con orgullo a la atracción del momento de Puerto Rico Cortijo y su combo con Ismael Rivera y el primer bailarín de Puerto Rico Roberto Roena eso era tenía si yo no decía eso no me pagaban y Roberto Roena no era músico todavía era bailarín y ahí presenté yo a a como se llama a a Roberto Roena lo conocí todo el gran combo que digo que es ahora el gran combo perdón posterior sábado de carnaval trabajé con Martínez Blanco todas las noches de carnaval con Cortijo y su combo gran maestro ese es un maestro quien paz descanse de él aprendí mira él trabajó con mucho el trabajo perdón encontrabó mucho conmigo y me dijo tú vas a llegar lejos porque tú tienes tú tienes madera me decía vamos ahí y de repente pues se me pegaron muchas cosas positivas de sus presentaciones tipo activo con una sapiencia generalizada de todas las cosas principalmente de lo que hacíamos música entrevistas entrevistas concienzudas oye y aparte de eso voy a decir todos los artistas de afuera los he presentado comienzo Benny More el último que presentó Benny More fue este servidor allá en el Juan de Muestra no en el estadio sino había un tonto se llamaba Malboro ahí presenté yo con Julio Jaramillo qué problema para que fueran a la tarima fue impresionante impactante cuando vino comenzó a cantar el primer tema el primer tema fue Manzanillo a la bahía la acompañó la orquesta panameña de Armando Bosa fue una noche inolvidable luego presento no solamente mira a la Lupe Héctor Lavó Pío Leiva pero para mí yo Feliciano que he presentado programas con él a Rubén Blake hizo un especial oye lo más importante de una para mí de repente era lo que estaba en el momento las estrellas de Fanny eso es como graduarse en presentaciones de musical ¿cómo fue ese momento? cuéntenos ese momento fue inolvidable es la palabra porque todavía como si fuera ayer que lo hice me llamaron de la cervecería ¿te has interesado? mira que llegó la Fanny quieren que tú seas el presentador la primera vez la primera vez Juan de no perdón en el Nuevo Panamá y me dice ¿cuánto cobra? yo le dije bueno por decir algo ese momento el dólar era más rápido digo más fructífero pero el dólar valía más y bueno yo así por dame 275 oh listo entonces me me quedé pensando yo que bueno pero tienes que ir a la práctica dice para que se pudiera bajar fui al Nuevo Panamá ese era un problema recuerda que el Nuevo Panamá no y las bocinas se chocaban había eco y había el ingeniero de la orquesta con una consola de aquí a a Chorrera digo yo tenía una así me decía oh my god I have a big problem Peter you understand me yo si tienes un gran problema pero hablame en castellano que yo no sé mucho dice mira esto está aquí hay mucho eco pero yo yo me las arreglo tú vas a ver y arreglo pan quita mesa bueno ahí nos quedamos unos menos de 4 horas y vi la práctica quítate tú para ponerme yo todo eso que bonito Oceania que barbaridad entonces bueno cuando llegó la noche había VIP y yo me quedé pensando que barbaridad no sé que había la gente cuando comenzó la orquesta el VIP se fue al diablo a los 40 minutos de un punto comenzó a bailar la silla desapareció y ya acabó el VIP fue Domas el dinero más rápido que me gané porque nada más que tuve que decir la cerveza tal presenta con orgullo pim pam y ya en la parte concretiva las estrellas de España dirige Johnny Pacheco ahí me bajé y la despedí quedaron ellos dueños del espectáculo y entonces todas esas cosas pasaron he trabajado con Rocío Jurado Rocío Durcal Toña la Negra bueno Toña la Negra la conocí tantas artistas oiga satisfacciones de Pedro Romero en su profesión satisfacción grande es cuando uno hace un camino se hace un camino al andar y me me di cuenta hace dos años cuánto me aparecía para la gente porque estuve muy enfermo fui al hospital yo lo voy a decir total que es como en mi vida lo digo por primera vez lo voy a decir a mi mi esposa a la cual le debo la vida posiblemente porque me llevó a tiempo en esta misma casa me dio un infarto y estábamos los dos solos vivimos los dos solos tú ves como puedes colegir estoy cáncer sin pensar allá tengo el rancho que vas a ver oye y yo perdí el conocimiento y llamaron a mi hijo a Panamá vino volando su auto me llevaron a Chorrera una ambulancia me llevó inconsciente que estaba con hemorragia por todas partes y me llevaron a Chorrera ahí me tuvieron y fue bueno yo quiero agradecer a través tuyo a los médicos de la Chorrera ¿de qué hospital? el hospital Nicolás Solano al doctor Pineda uno de ellos los integrantes que oye me hicieron un buen trabajo pero le dijeron aquí se nos va a morir llévelo a Panamá y no le damos muchas esperanzas se me llevaron a Panamá cuando yo era en Panamá Pito Romero si se me señores que se apiñaron como cuatro o seis doctoros porque Pito Romero no se puede morir ahora yo me río pero mi esposa no me dice eso sino al mes de estar aquí en la casa que yo que le dijeron los doctores al día siguiente bueno señora prepárese porque el señor Romero no vuelve a casa tenemos que ser francos y a él de aquí haga todo lo posible bueno ya tú sabes lo que pasa es que mi señora con esa resiedumbre de mujer ella supo aceptar la situación y llamó a nuestro hijo a los demás hijos a los demás hijos y todo pero un nieto mío Angeli dice abuela no se preocupe mi abuelo es fuerte él dijo que había que tener fe y vamos a tener Dumas Dios hizo un milagro igual que la medicina allá en ese hospital me trataron mucha gente se queja de la caja de seguro social pero yo tengo que aceptar cuando las cosas son buenas y decir a mí me trataron bien y yo veía que trataban bien a todos los que estaban conmigo yo veía bien y no me quejo la doctora Sanjur ella la geniatra me trató muy bien le mando un saludo oye que bueno todo así que yo volví y por eso me alejé de la televisión luego viene la pandemia ahora quiero manifestarte y quiero que me ayudes en eso que le digas a tus seguidores que son muchos que yo regreso a la televisión ahora en agosto hacia wow excelente si usted le dice con esa bonomía ese sentido amical que tú tienes hacia los artistas panameños porque muchas personas piensan que que yo primero vas a regresar a ser TV si ser TV voy a regresar y con el mismo programa claro ¿qué significa recordar y vivir para usted? recordar y vivir para mí es la vivencia más precisa de la vida no solamente de Pietro Romero sino de una mayoría inmensa de Panamá y de gente joven también porque nos retrotrae a un pasado feliz lleno de de romanticismo lleno de alegría con exclusión con exclusión de lo vulgar de esa concupiscencia que se está presentando en la televisión últimamente en la radio exento de ello estamos dando cultura estamos dando música linda esa música que a lo mejor tú duma tienes algún tema que conociste a una novia o a tu señora y cuando la pongo yo te retrotraes y vives este momento ¿no? por ejemplo hay una canción que que siempre yo recuerdo en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón y son canciones que nos elevan precisamente el estima y nos sentimos regocijados en la contemplación del recuerdo que nos pasa como en cinta magnetofónica todos esos momentos que vivimos al lado de la persona amada así las cosas pues es lo que representa recordar es vivir y muchas personas mucha gente joven se ha pegado porque se dan cuenta que que yo no hablo de política no me meto con nadie hago vivir a la gente y voy a decir algo no es Pid Romero es es precisamente soy un guía no más es la música que yo ahí sí voy a ser inmodesto y perdóname que no es mi estilo pero la ventaja que yo tengo posiblemente de los demás que yo he vivido con todos los artistas que presento he sido presentadores de ellos no solamente en Panamá he estado en Puerto Rico Colombia Perú ahora mismo en Perú hay un pianista que trabajó conmigo muchísimo y me escribe uno en Ecuador también que él me escribe entonces yo conozco el gusto popular panameño como decía mi madre tú sabes por dónde coge el hombre así que yo conozco el gusto popular de Panamá y por eso ese programa tiene su éxito todo el tiempo no puedes poner salsa salsa yo combino la música en inglés la música romántica linda en inglés todas esas canciones esos cantantes Lionel Richie Al Heber tantas y tantas canciones en inglés no es cierto igual un Camilo Sesto un Juan Bau una Rocío Jurado en fin tantos cantantes que hay y que nos traen siempre recordatísimos e intercederos bueno para mí ha sido un placer haber conversado contigo si bien es cierto un Peter Romero con mucha energía una voz como siempre vibrante una voz fuerte pero como quiere Peter Romero que lo recuerden a Peter Romero bueno eso es muy importante primero que nada también tengo que incluir que me gusta mucho el arte ya para ya la parte concretiva de esto gracias a Dumas puedo decirlo porque el problema es que a veces las personas tienen que conocer qué es lo que es Peter Romero dentro de las cámaras mira rapidito me gusta la pintura Dumas va a hacer unas tomas de mi pintura me gusta coser yo esta ropa que tengo prácticamente la hice me gusta cocinar wow me encanta esa es una de las cosas que me encanta como podéis ver mi cocina es grandísima por eso la hice y me decías que como es Peter Romero como es la película como quieres que te recuerde nada como muy importante bueno quiero que me recuerde como la persona humilde más que nada humilde y voy a decir esta palabra es la vidaria de Peter Romero en la humildad está la grandeza de Dios que me recuerden como una persona que quiso mucho a su país que prefirió quedarse aquí porque me ofrecieron trabajo a nosotros no voy a darme ahora golpes de pecho yo no simplemente yo quise quedarme aquí y no me ha molestado nunca al contrario me satisface haberme quedado porque este país me quiere lo ha demostrado cuando estuve no terminé mira que bueno cuando estuve en el hospital usted no tiene cantidad de gente que yo nunca pude contestarle las oraciones que hicieron los canales todos y de Puerto Rico Colombia Salvador Tenerife todos me mandaron oraciones así que ahí me di cuenta cuánto quieren a Peter Romero y eso ese es lo que yo me llevo en mi corazón el aprecio por lo que uno hace nada más eso es y caramba que me recuerde como la persona que amó a su país que quise hacerle un rato agradable traele recuerdos bonitos y más que nada que se amen mucho por eso la música romántica va a prevalecer en mi corazón y no olvide que pronto regreso a recordar que es vivir hasta luego y no olvide Gracias por ver el video.